Música Aquí continuamos en su colmado. Señores, miren, entre Hipólito y todo esto que estamos hablando, yo quiero decirle a las personas, propietarios de casas aquí en Estados Unidos, lo que tiene en su casa en Estados Unidos. Señores, oigan bien, esto es un anuncio que les quiero dar para que se pongan alerta. No le entreguen sus casas a los bancos. Luchen por su casa, que se están produciendo una serie de medidas de parte del gobierno para favorecer las negociaciones con los dueños de casa. Por eso hay que resistir, hay que buscarse buenos abogados para que te representen y pelear por tu casa. Porque tú vas, si tú tienes una casa en este momento que tiene una deuda bien alta, lo que el gobierno está buscando es que esa deuda se disminuya y se ponga la deuda un poco por debajo del valor de la casa actual. Así que no entreguen en su casa, señores. Tenemos a Leonel ahorita, tenemos a Hipólito Mejía. Vámonos con Hipólito. Hipólito, buenas noches. Muy buenas noches, muchachos. ¿Cómo están todos? Aquí, bien, bien. Gracias a Dios. Estoy feliz de escucharlo. Bueno, el programa está muy solicitado hoy porque yo tengo rato por entrar y no entro. Esta línea de telefónica... Anoche estábamos discutiendo ahí a algo que me interesó. Que mira, el contrario está bien y los calles están bien. Y ustedes dos, que al bus está bien y tú está bien, no sé. Y le diría, ya tú sabes. Oye, me han dejado solo viendo el programa, amigos, muchachos. Se han enterado que cambiando de compañía, porque hay una compañía que no da el servicio de ustedes. Y se me han cambiado todo y todo el programa viendo el programa. Porque se me fueron toditos porque ya tienen su televisión en su casa. Y ya lo venía en su casa. Y sobre... Leónel Fernández, quería decirle a la gente. Que mientras la admitida internacional dice que su gobierno ha matado 2.542 personas. Él hablaba soñando con un Monte Carlo en ocho meses que va a construir en Samaná. Y mientras su esposa puso una cartera de 14.000 dólares de una tal mujer que le gusta la ropa a todo el mundo a esa mujer. Ella puso una cartera de 14.000 dólares para estallarse de acá a la gente. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Hipólito. Qué bonito gesto. Tú sabes, para ver el colmado. Un saludo a todos los amigos de Pensilvania, que es donde nos llama Hipólito. Que se cambiaron de cable únicamente para poder ver el colmado. Sí, sí, gracias, gracias. Se le agradece mucho. Un besito para todos. Sí, sí, eso tratamos de hacer un programa, un espacio entretenido, informativo, donde la gente pueda expresarse. Nos llama Rafael desde Queen Suazo. Así que vámonos con Rafael en vivo y en directo. Muy buena noche. Buena noche, Rafael. Estoy mirando que tienen un tema bastante caliente ahí. Sí. Pero nosotros, dominicanos, somos demasiado fanáticos y nos olvidamos de buscar los libros de la historia hacia atrás. Ajá. Cuando Lionel Fernández estuvo en sus primeros cuatro años, ¿cómo le dejó el país a Hipólito Mejía? Ajá. Entonces, ninguno de los dos sirven. Exacto. El pueblo dominicano lo que tiene es buscar alternativas y buscar soluciones de hombres capaces y serios. Guillermo Moreno, Mark Queen. No estoy inventando ninguno. Estoy inventando la situación dominicana. Ok. No importa el que sea. Ok. El problema es que la arca millonaria dominicana le dan dinero a todos los corruptos para seguir chupando la sangre del pueblo dominicano. El pueblo dominicano tiene que ser astuco y dejar de vender todos sus documentos en momentos de votaciones y cobrarles con los votos en contra a todos esos corruptos y perversos. Muchísimas gracias. Correcto, mi hermano. Muy bien. Así mismo. Ya cámbiame el tema. Ya vamos a hablar de otra cosa. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Yo creo que sea de nuevo. Yo creo que sea de nuevo. Yo no puedo. Yo no puedo hablar de dónde hablar. Siga con su cámara. La Lotería Nacional. Está en tierra. Sí. Los ganaderos están gritando porque no le están dando nada. Eso hacía cinto al tiempo. No, no, no. Ahora está un desastre. Váyese por donde su cámara. La Policía Nacional, el Ejército Nacional, están en la calle y es como si fuera nada. Cabucia. Leónel paseando. Se fue una semana para pasear. Que le pude otra vez. Aprovechame. No, no. Aprovechame el micrófono ese. ¿Cómo lo hay? ¿Carbucia no puede tener el micrófono en la mano? ¿Cómo va a hacer esta cuestión? Esa ha descuidado la cámara. Señores. Vamos a hablar de otras cosas. No, es que la gente... Esa de él. ¿Habla de parácula? Ay. Tengo que decirte, mi amor, gracias. Por fin. Contrario. Antes que se acabe. Tú no sabes que el papá de Lindsay Lohan. Tú sabes que Lindsay Lohan, la pobre, la pusieron presa y todo. No, pero ya no es eso. Era pájaro antes. No, él tiene, adivina cuánto, 51 años. Tiene una novia de 28 años. ¿Es más para ella? Sí. No, pero es una house gift. Resulta que le llamaron la policía porque le entró a golpe a la novia de él en su casa en Florida. Cuando llegó la policía, él le dijo que tenía un dolor en el corazón. Lo llevaron al hospital más cercano. Ah, pues él trató de escaparse del hospital y lo agarran y lo llevaron preso. Ajá. Ok. Vámonos con él, que nos llama de New Jersey. Yo quisiera que lo que... Aló. Él, bienvenido. Buenas noches. Aló, buenas noches. Adelante. Felicidades por tu programa. Oye, lo que tú dijiste, eso sí es verdad. Ninguno de los dos cibes. Guillermo Moreno es el hombre clave para Santo Domingo. Que es un hombre serio. Renunció a tu puesto por la atrevida que tiene de un él. Y ha mencionado también a Matt Pui, porque Matt Pui fue funcionario del gobierno de Leónel Fernández. Y es un hombre honesto, un hombre que tuvo una gestión de trabajo y que tuvo el medioambiente y se mantuvo también nítido, limpio. Un hombre que ha sido un servidor público por muchos años y un hombre que ha tenido actividad política por muchos años y no se le conoce. No se habla de política. Pero lo mejor que tú puedas, ¿no venir? No, no, porque deja de... No se le conoce ni una sola ficha. Clariza, clariza. Vámonos con Clariza. Pero yo quiero que Leocardia viniera para que... Para ver si podemos echar este hombre en una... No las traiga. Clariza, bienvenida. Clariza, adelante. Esa mujer limpiando el toile, para allá. Adelante, Clariza. El programa es muy bueno y tiene mucha audiencia. Yo los felicito. Gracias, gracias. Sí, fíjate. La política de la República Dominicana está un poquito... Yo encuentro un poquito saturada porque se están dando muchas informaciones que errónean a las personas. Recuerden que allá casi la mayoría de las personas no leemos, no escribimos, no vemos mucha noticia por falta de luz. Y estamos un poquito errados. Pero yo pienso que los dos partidos que están dentro de las posibilidades, Helio PLD y PRD, no pueden estar inventando, tirando paquetes para partidos que no van a ir para ninguna parte, cuando nosotros tenemos que quitar al que está, el que en realidad nos está molestando. Nosotros que tenemos que limpiar de PLD a República Dominicana totalmente. Y después de dar esa oportunidad a este partido que es que le está haciendo la contraria al PLD, que es el TRD, y si no sirve, también quitarlo. Pero la única opción que tiene el pueblo es el TRD, aunque no sirve tampoco. Bueno, gracias por tu llamada, mire. Gracias, pero... Los reyes son en enero, y tú traigas los juguetes de los nietos tuyos ahí. Mira, yo casi... Yo no hago ni nada porque no entra aquí cuando tú estás aquí. Porque yo ando averiguando si esta vaina no tiene un costo más grande de ahí. ¿Para qué? Para abrirle los sesos a ese señor. A ver, porque si uno le abre los sesos y le entra otra cosa... Es tan bruta que ella no sabe que es una pistolita de juguete. Yo te voy a preguntar una cosa. Deja que yo le enchufre y te diga que es una pistolita. Es tan bruta. Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Cómo que tú, si tú eres dueño de tu formato... Acepta que alguna... Una gente viene de un producto de pacha y que se vaya. Pero ya no más le falta que traiga la ropa. Mira. Es bravo, lo que pasa es que yo estoy vendiendo una lemonada. Señores, señores, señores. Mark Anthony estuvo en Costa Rica. Él está buscando talento para su nuevo reality show con su ex esposa Jennifer Lopez. ¡Que viva el show! ¿A quién? ¿A quién? ¿Marc Anthony? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién de todo lo que está aquí, Lipoche, Sabay? ¡Vámonos! ¡María, bienvenida! ¡Buenas noches, María! ¡Adelante! Muy buenas, muy buenas noches. Te estoy llamando porque realmente estoy de acuerdo con la primera que llamó de Queen. La base fundamental de un país es la educación y la salud. Y es increíble, es doloroso saber y observar lo que pasa en nuestro país. Si no hay educación, por la razón, o sea, ellos compran los votos y invierten dinero en las personas, compran cédulas en el tiempo de elección porque no luchan para que haya educación y eso lo logran con las personas que realmente no tienen mucho conocimiento, mucha capacidad. Y es doloroso ver lo que nosotros tenemos que observar a través de la noticia y ver cómo están los hospitales, cómo se muere la gente por falta de medicina, cómo los médicos sufren porque ni siquiera se les paga lo que merecen y ellos mismos tienen que comprar a veces las medicinas a algunos pacientes para no dejarlo morir porque ni siquiera medicina para trabajar. Tienen dinero en hospitales, no tienen suero, no tienen, o sea, es un desastre. Bueno, gracias. Gracias por tu llamada. Yo no voy a dejar de hablar de lo mismo. Espérate, yo no te puedo pedir un favor. Dime a ver. Haz una encuesta a ver si la gente por el partido mío va y tú verás que no va a ver esa cantidad. ¿El partido de fumita? Claro. Balaguer. A una. Pero, ¿quién es el candidato de tu partido de fumita? Ni tiene problemas con traducciones. ¿Quién es el candidato de tu partido de fumita? ¿Quién es el candidato de tu partido de fumita? Adiós, Balaguer. ¿Balaguer? 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 ¿Y cuándo que tú vas a despertar? Balaguer está muerto y enterrado. Para ustedes los que no les gusta el partido. Dios mío, mira, campeando del tema. ¿Tú sabes cuando que ayer yo te dije de Jorge Salinas? Vámonos con una última llamada que tenemos aquí a David y que nos llama de yoga. Ella está bajando. ¿De qué tú estás hablando? Porque Jorge Salinas estaba en terapia intensiva. Espérate que Daniel va a hablar de Jorge Salinas. Vamos a ver. Vamos a ver. Adelante. Sí. Él estaba en terapia intensiva, perdón, porque tenía coágulo en los pulmones. Ajá. Y por fin hoy su nueva esposa, porque se casó recientemente, Elizabeth Álvarez, dio una declaración en pública y dijo que se está recuperando muy bien, que comió pollo, gelatina. Ok, ok, lo felicitamos, gracias. Vámonos con una llamada, vámonos con una llamada. Adelante, mi hermano. Hoy yo estoy llamando para diferir de una de las personas que llamó. Lo que le pasa al pueblo dominicano, que es un pueblo masoquista, hace 18 años que yo no visito la República Dominicana por el ciclo vicioso que tienen los dos partidos. Ya uno se sube, hace un desastre, pone el dólar a Cuchumil, ya lo que se apega, pone la ganada a esta familia que no se sabe a dónde, a dónde está. Y en verdad, estamos como un país que no sale del ciclo vicioso. Bueno, señores. Vamos a tener que votar. Gracias por llamar a mí, señores. No tenemos que ir. Yo quisiera decir algo. Cuando yo venga mañana no hable de la misma cosa, que yo estoy harto y cansado de lo mismo. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Y usted váyase también. Miren, yo quiero decir esto, señores. Los dominicanos tenemos que tomar conciencia. Eso no se toma, es el agua que se toma. Dejemos nuestro apasionamiento con los partidos políticos que ya nos han engañado, nos han robado y que son un disparate lo que hacen. Se le va a salir galinha diciendo lo mismo a ese hombre. Todos los días lo mismo. Bueno, porque es que la gente tiene que tomar conciencia. Pero si ya cállate con eso, que tú me tienes harto. Nos vamos, señores. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Voten por el juez, el próximo presidente de la república. Harto de lo mismo. Harto. Harto y harto de lo mismo. A las 7. Vengo a gastar mi dinero aquí. Y este hombre es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo y lo mismo. Es harto que estoy. Me voy. Harto de lo mismo. 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 Harto de lo mismo.